Vélez, mira esto. Me fui al bazar de curiosidades con River y me dijo que podría comprar lo que yo quisiera. ¡Uh, qué fachero! Una bola gigante de pool. Sí, si la agitaste, dice tu futuro. ¿En serio? ¡Sí! Voy a poder llenar mi cancha. Solo en conciertos. Vaya, esta cosa sí que sabe. Bien, ahora me toca a mí. ¿Independiente es más grande que yo? Todo indica que sí. ¿Sí? ¿Por qué no preguntas algo más obvio, tonto? Tengo una muy buena, pero por las dudas anuló Mufa. ¿Voy a salir campeón de la Copa Argentina? ¿No cuentes con ello? Bueno, pero por lo menos voy a llegar a la final y Boquita no me va a robar, ¿no? Es muy dudoso. Pero la Liga Argentina sí voy a poder ganar, ¿no? ¡No! ¿Qué cosa hace que no salga campeón de la Liga Argentina? Esto sí que es ingenioso, ¿o no, Vélez? ¿En serio? ¿Pensás que vas a salir campeón, huracán? ¡Claro! ¿Y vos no pensás que te voy a pasar? O sea que estás esperando que la peché. No espero nada de vos, solo que mueras y tengas un funeral barato. Y ya falta poco. ¡Deténganlo! ¡Tiene que morir! ¡Bien hecho, Riestra! Estoy muy orgulloso de ti. ¡Gracias! Pero la próxima vez, déjame más tiempo en cancha, Sprint. ¡Youtube dejó de monetizar mi canal! ¡Oh, no! ¿Y ahora qué vas a hacer, Homero? No te preocupes, Marge. Ya le dije a mis subs de Argentina que el que quiera apoyarme con algo puede transferirme algo a mi billetera virtual. ¿A vos no te gustaría transferirme algo? ¡No! ¿Y si te vendo una fotita? ¡Claro que no! ¿Y si te hablo así? Chile, te quiero. Pero... ¡Sos un equipo muerto y no le puedes ganar a nadie! ¡Concha su mario, Juan! Ahora tenemos que ir a Asunción a jugar contra Paraguay. Y luego tenemos que recibir a Perú en la cancha de Boquita. Y si ganamos los dos partidos, nos vamos a 26 puntos. Bueno, ya selección argentina. Parece que estás muy exaltada. Te voy a regalar otra Copa América si te quedas tranquilo. ¡Sí! ¡Otra Copa América! ¡Adivenen quién va a perder otra vez en las eliminatorias sudamericanas! ¡Así es! ¡Paraguay! ¡Gera Coren! Muchas gracias a todos los que colaboraron conmigo esta semana. ¡Oh, muchas gracias muchachos! ¡Wow! Debo admitir que las eliminatorias sudamericanas son increíbles. ¿Sabes lo que es más increíble? Que vamos a clasificar 7 de 10. Ecuador, eso no estaría más peligroso. Vamos, Venezuela. ¿Qué podría pasar? ¡Bágan en el local! ¡Se quieren clasificar! ¿De Chile qué? ¡Olvídense de Chile! ¡Ya está muerto!